Hola amigos de Sal y Pimienta TV.com Soy Rodner Figueroa con lo último de la farándula en este Sal y Pimienta al instante y definitivamente la actriz Angelique Boyer no le está pasando nada bien pues no logra superar la muerte de su madre que la verdad le va a tomar bastante tiempo pero con el apoyo de sus seres queridos lo va a superar en algún momento por eso Angelique publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento pero también una carta muy linda a su madre una carta que dice lo siguiente Aún quiero despedirme de ella, pero no puedo No sé si hay algo detrás de la muerte No sé si mi mamá siga a vivir en algún otro lugar que en nuestros corazones Si puede vernos, no lo sé, pero antes no era importante Ahora sí, ahora deseo con todas mis fuerzas que ella pueda seguir viéndonos Quiero verte feliz de nuevo mamá, te extraño Qué fuerte la verdad señores, qué tristes y dolorosas palabras pero mi querida Angelique, estamos seguros que tu mamá desde el cielo te está viendo con una sonrisa en su rostro Bueno, y cambiando radicalmente de tema señores cada vez los rumores de que Ninel Conde y Giovanni Medina están mal o que terminaron su relación son más fuertes pero ahora lo que le importa a Ninel es que su hija regresó con ella luego de que se había dicho que Sofía, la hija mayor de Ninel no estaba de acuerdo con la relación que tenía o tiene Ninel con Giovanni Bueno, ¿será que la hija de Ninel regresó a la casa porque Ninel terminó con el padre de su futuro hijo? Eso lo sabemos solamente con el tiempo Y seguimos con otra que está embarazada y que en cualquier momento nace Aitana, la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez y al parecer la bebé será tremenda y le hará pasar tremendos sustos a sus padres pues hace unos días pasaron un tremendo susto yo diría el susto de la vida cuando pensaron que Atina ya venía en camino pero no fue así, todavía le quedan varias semanas y Alessandra se ve espectacular muchas bendiciones y estaremos pendientes a cuando llegue al mundo la bebita de estos dos queridos actores Bueno señores, y vean esta foto si están viendo bien, sí señores, es Paulina Rubio que absolutamente luce espectacular porque recuperó su figura ella misma subió esta foto a su cuenta de Twitter para presumir su cuerpo y con toda razón y además, o sea, no es por nada no tiene nada que envidiarle a las retaguardias ni de Jailon, ni de Kim Kardashian, ni de Beyoncé porque se ve que la tiene bien puesta se ve que se ha esforzado que ha pasado de verdad a ser una mujer absolutamente disciplinada con su cuidado personal, con su dieta, con su ejercicio porque luce estupenda y honor a quien honor merece si es cierto que en el verano pasado se engordó unas libras de más pues para este verano lo está recibiendo con una figura excepcional así que, felicidades Paulina bueno señores, y antes de despedirme los quiero invitar a que hagan sus donaciones a nuestra alcancía digital de Sal y Pimienta para recaudar fondos para el Teletón USA cada dólar cuenta señores así que si pueden, por favor, háganos llegar algún donativo bueno, y ahora si llegamos hasta aquí con este Sal y Pimienta al instante les recuerdo que pueden estar conectados todos los días con nosotros a través de salypimienta.com y también a través de mis cuentas personales de Twitter e Instagram arroba Rodner Figueroa y por qué no, también de Facebook y de mi página de internet rodnerfigueroa.com